Josema, te juro, te juro por lo que más quieras, que ahora mismo veo un señor eternamente muriendo, rojo, justo donde estás, justo ahí, quita toda esa gente Ahí no hay nadie Te paso foto Paso foto, va Si, vale, va Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan Y un ogro, bueno, un ogro ha destruido medio pueblo Así, a mal y pronto Vale, vamos a destruir estas dos casas porque aquí no hay nadie y aquí ya no se sabe ni qué familias hay No, 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 Josema, que el fuego salta, eh No, ah, vale, bueno, pues de aquí no saltará Bueno, no lo sé, yo no lo tengo muy claro, eh Bueno, y... ¿Qué es la vida sin emoción? Como se queme, como se queme un poquito No se va a quemar un poquito, se va a quemar muchito No, me refiero a la de al lado Que son las buenas Bueno, un ogro ha destruido esta casa y creo que ha matado a Dios Así que fuera a casa y a partir de ahora Eh, mira, hola, hola chica Eh... ¿Qué? Hoy, hola Hola Ya no sabemos quién vive en cada sitio Pero la verdad, sinceramente, me da bastante igual No me importa una mierda Porque ya haremos edificio Hay que hacer, Josema, rascacielos Y mantenerlos encerrados Iluminarlo todo ¿Vale? Sí, 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 totalmente O sea, esta mierda no funciona Y nos olvidamos de si tienen hijos es su problema, no el nuestro ¿Vale? Aquí las cosas van a empezar a cambiar con los aldeanos ¿Vale? Bueno, y preguntaréis ¿Por qué estáis grabando? Porque Josema me acaba de decir ¿Qué tienes, Josema? Ah, un corazón de fuego al matar al oro El ogro da corazones de fuego Por lo que podemos deducir, quizá Que los ogros verdes Den corazones de zombie Ángel Ve a la casa y en ¿La TNT funciona? No, 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 no lo hagas No, 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 no No lo hagas No lo hagas Porque vas a dejar un agujero y no ¿Ves como no tendríamos que haberte hecho OP? Anda pues, ¿no? ¿Podría haber funcionado? Vale Yo voy poniendo suelo Bueno ¿Y qué vamos a hacer hoy, Josema? ¿Qué vamos a hacer en este maravilloso episodio? Yo quiero un dragón Por cierto, hemos traído más gente al Gulag Sí Otro mini pueblo A ver, por favor ¿Me puedo casar ya? No ¿Necesitamos que estén estos dos colgados aquí o...? ¿Tú ves? Un momento Es que el tonto este ¡Ay! Jesús ¿Se ha terminado la construcción? Yo creo que no Madre mía Tengo el radiador debajo del escritorio Y en serio ¿Me estoy quemando los huevos? ¿Los huevos? Y se corta Bueno, hay que darle a reparar el ayuntamiento Así que voy a ver si he terminado la construcción No lo ha terminado No lo ha terminado Nada tiene... Joder Creo que sé... Creo que sé... Qué pesado eres, eh Creo que se ha bugueado el constructor, eh Normal, ha dicho... ¡Uy, cuánto trabajo! Ah, no, 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 ya está hecho Está hecho, está hecho, está hecho No A ver Creo que está hecho ya Simplemente Vale Pues voy a darle a... Ay, una niña saltando Voy a darle a reparar el ayuntamiento Y nada Que el pavo este se ponga a trabajar Reparar construcción Madre mía, pues no te queda Madre mía, pues no te queda Escúchame ¿Qué? ¿What? Hay como una línea Del ayuntamiento Que ha desaparecido entera Una línea De cosas Como una línea ¡Ah! No, no puede ser Hay una línea Que ha desaparecido Mira, ven un momento Ven, ven, ven Ven al ayuntamiento ¿Ves esto? ¿La pared? No, ¿ves que falta una línea? ¿O es que no lo estoy viendo yo? ¿Qué línea, Ángel? ¿Qué línea? ¡Me cago en la puta! ¿Ves como falta como una línea? ¿Pero qué ha pasado? ¿Que la has cortado por la mitad o qué? ¿Yo qué voy a cortar? ¿Y una cochona? Bueno, este tío necesita Mira, ¿sabes qué? Estos materiales se los voy a dar con creativo Porque lo de logro no ha sido culpa nuestra Y ya está ¡Hala! ¿Y aquí no...? Ángel ¿Qué? ¿Has entrado dentro del ayuntamiento? No, ¿qué hay? No, no sé Ese es el problema Mira el techo El suelo ¿Qué ha pasado aquí? Dale a reparar Dale a reparar Esto no estaba así antes Dale a reparar Y que el daño se vaya ya Deja que el daño desaparezca Ay, Dios ¿Pero qué ha ocurrido, tío? ¿Le has dato los materiales? Sí No, me faltan dos piedras Pero porque no le caben en el hueco En el inventario Espera, no, no Le saco bolas de nieve Le saco bolas de nieve Y se las pongo Ya está Ya tiene todo En teoría Debería hacerlo Oye, ¿no de esto? ¿Cómo va nuestro minero? ¿Por cierto? ¿Dónde está el... El constructor? Haciendo una puta mierda Y parte de otra Pero porque necesita una pala de diamante Bueno, sí He despedido al tío de allí Y hemos puesto un minero Vale, me voy a quitar el creativo Un momento Eh, un momento ¿Qué necesita el... ¿Qué necesita? Una pala de diamante Al máximo ¿Una pala de diamante? Al máximo ¿Al máximo? ¿Cómo al máximo? Eh, que no esté rota O sea, que no esté rota Pero no trabaja Cuando le des la pala de diamante Empezar a trabajar Así van las cosas en este mundo, José Minecraft es un mundo cruel Y los mods Son cosas horribles Ahí va Ala Ya tienes tu judida pala de diamante A trabajar Espera, espera Que le voy a dar una que es mejor Que tiene de todo Fortuna, eficiencia y de todo O esa para nosotros No, va a serla, va a serla ¿Se la has dado? Al minero por... ¿La tuya la se la has dado con creativo? No, no, no ¿Qué coño? A ver si no O sea, a ver Ay, macho Quítate el creativo Ya, que ya estamos grabando Quítate el creativo Y quítale esa pala Si se la habías dado con creativo Quítasela Ahí se la doy Ya, ya, se la quita Ya le doy Vale, le doy la buena Niña Esto es tuyo ahora Trabaja Bueno ¿Qué? No ¿No vas? ¿Ángel? ¿Qué? Es que digo No la veo moverse No la escucho hablar Y digo Se me ha rayado Es que no hace nada No se mueve Lo mismo es que no quiere una pala encantada Quiere una pala normal A ver, dale una pala normal Eh, no tengo pala normal No tengo pala normal ¿La saco del creativo? Sí Puede sacar el creativo Eh ¿Qué? Toma Vésela Hay la hostia Vale, voy abajo a tirar un diamante Ah, y ahora quiero un pico Y ahora quiero un pico Bueno, pues Bueno Voy a darle No, 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 no Eh, se lo voy a dar Voy a tirar un diamante A la lava Que es por Por la pala que le hemos dado Esta pala nos la quedamos Y le hago un pico de diamante Y ya está Si no lo quieres Ah, pero que hija de puta No, le he soltado yo un diamante Un pico de diamante Eh, pero ¿lo tenías tú? Eh, sí ¿Seguro? ¿En serio? ¿Lo tenías tú? Que sí, coño Que sí, sí Y te lo ha aceptado ¿Lo tenías tú o no? Es un pico de diamante normal y corriente Que sí, coño ¿Lo tenías hierro roto o...? Estaba nuevo Porque... ¿Cuándo lo has hecho? Antes No sé por qué Yo te creo Porque me da igual Pero si es mentira Dímelo, eh Que tenemos diamante de sobra ya ¿Para qué mentir? ¿Qué es eso? ¿Para qué mentir? ¿No tienes diamante de sobra? Bueno, ya está Bueno, eh... ¡Pero quieres dejar de pedir mierda! ¡Me cago en su padre! Escúchame, no para... ¿Es que es un ladder? ¿Es que es un ladder? ¿Es que es un ladder? El ladder es escalera Creo que... ¿Para qué? Creo que... Claro Creo que necesita un montón de escaleras en el inventario Porque va... Va... La tía... Bajando Ángel ¿Qué? Me lo voy a cargar, eh No, 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 no Y se te ocurra Te prometo que como... Es que me la carga No, 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 no Que escúchame Que le he hecho un montón de escaleras Se las meto en el inventario Y ya nos desentendemos de esta mujer ¡Se las meto por el coño! Nos desentendemos de esta mujer Ya de una vez Un momento, vale Tú tranquilo, Josema Tranquilo Esta colonia... ¡Eso es mi puto dragón! Tú querías minicraft... Pues necesitamos caballo zombie Por cierto, deja el corazón junto al otro Ya, ya lo he dejado junto al otro Espera, espera Vamos a verla currar ¿Y ahora te paras? ¿Qué quieres ahora? ¿Se ha parado? ¿Por qué se ha parado? Dios, ¿por qué se ha parado? He matado a dos personas allá abajo con esta hacha, eh No, no, no No mates a nadie, no mates a nadie ¿Por qué se ha parado? ¿Qué te pasa? Tiene frío Porque te veo con los pezones así, así Y hace bastante Pero es que te cae arriba ¿Quieres algo? ¿Quieres una manguita? ¿Quieres que hablemos? ¿No? ¿Hala de...? ¿Dónde estás? ¿Ángel? ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta mujer? No, la he llamado yo, pero... Pero es que no hace nada No le quites trabajo Es que no hace nada ¿Lo mismo necesita mejorar el edificio? ¿No? A nivel 1 esto debería funcionar No, 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 no Ya, 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 ya hay construcción Y además necesitamos un constructor nivel 5 Cosa que no tenemos Cosa que... ¿Eh? Pero no lo entiendo A ver, tengo 5 niveles, ¿no? Lo tiene todo ¿No? No, pues ha llegado Claro ¿2 de piedra? ¿Qué necesitas? ¿2 de piedra? Hija de puta ¿Pero para qué? ¿Pero para qué quieres hacer piedra? Rápido, una de piedra, Josema ¿Qué es eso? ¿Acabas de minar piedra por primera vez, hijo de puta? Josema, uno de piedra Ya, rápido ¿Ah, méteme? Uy, si lo puedo hacer yo ¿Dónde está? Rápido Ahí, ahí, ahí Ahí abajo En el agujero Dale uno de piedra ¿Se lo ha dado? Voy a dar 3 ¡Uh! Ni 1, ni 2, ni 3 ¡Por fin! Pero 3 O sea, ¿para qué la piedra? ¡Ah! Para poner la escalera encima de la piedra ¿Cómo? Mira, ha puesto la escalera O sea, ha puesto escalera encima de la piedra Pues solo le he dado 3 Ya, bueno Pero es que Pues la tienes que dar más Si no, no se va a pedir piedra Bueno, pero Ah, no Pero ahora la empezará a coger ella ¿Sabes? Madre mía ¿Y no podías haberlo hecho antes, hija de puta? ¿No podías? ¿En serio? Dios Por fin hemos conseguido que funcione Vámonos de aquí ¡Oh! Josema, 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 Josema ¿Qué? Escúchame, escúchame No te muevas de ahí No te muevas de ahí No te muevas de ahí No te tires Vale Bueno Ya que estás ya va ¿En serio te has matado? Sí Bueno Pues trae la elitra Trae la elitra ¡Oh! Lo quiero probar Trae la elitra Hoy vamos Hoy vas a aprender ¿La tienes tú? No Las he guardado en herramientas Ah Es que digo, coño Están en herramientas Vale Ya Un momento Han terminado ya el ayuntamiento de construirlo Mira Ya no tiene la ¡Ah! Ya sé por qué faltaba una línea Ah Ya sé por qué faltaba una línea Porque esa línea está hecha de troncos Y como tenemos el tricapidator Cuando rompen un tronco Se rompen todos Vale Dame la otra elitra Dame la otra elitra Escucha Esto de momento Solo lo podemos hacer Eh De prueba O sea Hasta que le pongamos lo de la reparación A la elitra Sí, sí, sí Lo que tú digas Eso sí Vale Escúchame Practicas de vuelo, eh Esto va a ser divertido Porque te vas a escoñar Al menos tú te vas a escoñar Yo creo que me acuerdo Cómo se hacía Al menos tú te escoñas Vale Espera, espera, espera No, 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 no No ha funcionado, ¿verdad? Sí ¿Sí? ¿Lo has conseguido? ¿En serio? ¿Qué? ¿Lo has conseguido? ¿En serio? Claro Mira, ahora verás Mírame, mírame Ángel Mírame Voy Te miro Soy el águila Mirad, hijos de puta Estoy volando Maravilloso No sirve No sirve de mucho en realidad Porque no vuelas mucho Pero, vale Eh, déjalo ya Es que se nos gasta Vamos a dormir Vamos a dormir Sí, sí, sí Espera Hasta que no tengamos lo de reparación Y se me ocurre una forma de ver Cómo tenemos lo de reparación Porque creo que se pueden obtener Creo que podemos obtener reparación Relativamente gratis Vas a saltar una última vez, ¿verdad? Eh... Mira, que te miro desde aquí Con zoom Salta, salta, salta No Ay, mierda No Ostras Ostras, que capón Ostras Ostras, que capón se ha dado Madre mía Bueno, vamos a dormir Vamos a dormir Vamos, vamos Vaya capón Vale, para el siguiente episodio Tendremos una trampa de De mobs Para Experiencia Que no dará mucha Pero bueno Por poco Por poco que sea Ya la haré fuera de cámaras Ya está Vale Pues vea por tú Nada tiene de especial Escúchame Voy a ir al gulag Con esmeraldas Dos mujeres Que se dan Y el El afortunado Aldeano Que nos venda Libros de Mending Nos lo traemos Le salvamos Del gulag Pues ya habrá que sacarlos Espérate un momento No, no, no Todos no Todos no Voy a entrar Por favor Pero no entres aún Vale, no entro ¿Qué quieres? Necesito el palo de esa información Jope A ver Me imagino a todos Diciendo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene mi dinero con el palo? ¿Qué viene mi dinero con el palo? Este nos cambia Ocho de hierro Por una esmeralda No me confío Que le follen Siguiente Vale, a ver Voy adentro Hola, buenas tardes Perdón Perdón Permiso Tío, pero Ángel Tienes que hacer de poli Bueno en poli Malo Ocho de hierro Ocho de hierro Una esmeralda Una esmeralda Uno de lana Uno de lana Uno de lana Una esmeralda por lana De todos los colores Nada Dame una esmeralda Que yo también busco No, pero no hace falta Que tengas una esmeralda Para después Le tienes que dar a trade Click derecho Trade Trueque Trade Una esmeralda Por cuatro No Vale, todos los caballeros Dan siete de hierro Por una esmeralda Una esmeralda A ver la monja A ver la señora No 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 Hay que buscar uno Que dé algo parecido A libros de encantamiento Si es para algo parecido A libros En teoría también Oye, pues lo mismo Este nos puede servir Para algo Porque tenemos un montón De hilo Y nos lo cambia Por esmeraldas Pues vale Vale, vale Sí, sí, sí Ese llévatelo Quédate aquí Eh, tú No Vamos a ver Yo empiezo por allí A ver, señores Venga Aligerando Este es el de la lana Hostia Una esmeralda Por diez libros Eh, vale Llévate ese No, perdón Es al revés Vale, da igual Da igual Creo que ese Ese entonces Es de De encantamientos Creo, eh Vale Tú sígueme No, espera Follow me Ángel Yo te hago caso Si luego el desgraciado Este no nos ayuda Yo me encargo de él Y sin ningún problema Este da Es que los caballeros Tradean con hierro Todos Todos tienen lo mismo Y los clérigos Creo que tradean todos Con cosas de encantamientos Este que es un carnicero Tradea con comida Entonces tiene que haber Uno que tradee con Con encantamientos Porque es que El encantamiento de ese No funciona No se puede conseguir En ¿Tú qué hacías Fuera del gulag Sin mi consentimiento? ¿Dónde estás? Tú te quedas aquí Ah, la Para toda la vida Nada Este es un herrero 18 de trigo Por una esmeralda Vale Sígueme 18 de trigo Por una esmeralda Está genial también, eh Vale Pues entonces Escucha Voy a un momento Que cierre la puerta ¿Cuál de? Ah, vale La de tu casa Quería que cierre la otra Vale, bien Vale, ya Josema Vamos a sacar los que tenemos Con estos Yo creo que va bien, eh Cierra la puerta Vale Perfecto ¿Seguro? Sí, sí Yo creo que con estos va bien Que te sigan Hostias Vale, ven aquí Ven aquí Ah, que están casados Ay, qué pena Eso da igual Va, venga, ven Ven, Josema Ah, ya voy, ya voy Que me está poniendo nerviosa Mi familia Que acaba de entrar en la casa Y van a hacer ruido ¿Qué le vas a hacer? Mini habitaciones, ¿no? Eh, una mini habitación No, pero no los pongas todos juntos Sepáralos Pff, qué pereza No, si me Yo lo Ya, vale, vale Chicos, pues trae mucho material Trae Ya, ya Ven aquí Venid aquí, hijos de puta A ver Stay here Stay here Vale Quítamelos Quítame estos tres Uy Stay here Stay here Eh, mira Mi enamorado Este es mi hombre, eh Carter es mi hombre Madre mía, Carter Carter es mi hombre Carter no sabes Cómo le pones Es John Carter De la tierra ¿Eh? No has visto esa película, ¿no? ¿Eh? Escucha, escucha, escucha Escucha Que hay madera de jungla Que es feo La café es más fea Que es una mascota Que ya tengo de jungla Que ya he cogido Que ya he cogido Que ya he cogido ¿Eh? No te ayudo No me ayudes, no me ayudes No me ayudes Va, ayúdame a dividirlos En sectores Sí, sí, sí Yo me encargo No, trae losas Losas O una mesa de crafteo Lo que primero te pillé Me cago en la madre Que te parió Losas, Josema Losas Losas de qué? De lo que te salga De los cojones Pues ala Ya tengo losas Ahora, ¿qué más quiere el señor? Nada Con eso va bien ¿Una mesa de crafteo? No ¿No? Ya la tengo Mira, con magas Volver a por la mesa Te cojo y te reviento Es que ya he hecho yo Las losas Ángel ¿Qué? Te voy a partir el cráneo en dos Es que te hundo el cráneo Escucha Ayúdame a empujar a este hombre Para meterlo dentro Josema A este hombre A Michael Clérigo Tú, chaval Le dices que te siga Y... Vale, no, no, no Ya está, ya está Ya lo tengo, ya lo tengo Espera, espera, espera Espera, espera Aquí dentro Pasa tú Salta, salta, salta A ver Vale, un momento Vale, ahora quítate Quítate de ahí Vale Y ahora, un momento Le empujo un poquitín Y... Losa No le vemos ni la cara Mejor, así no sabremos Juego a quién está Bueno, tú que tradeabas Esmeralda por... Vale Esmeralda por... Lapis Lazuli Y esmeralda por Reston Vale No es muy útil No parece útil Pero quería ver Solo a menos Este solo está por sí No, 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 no Quites eso No quites ¿Por qué lo quitas? Josema Porque no es simétrico Pero... Pero qué... ¿Qué das da? Pero así hacemos la contigua Llámame a otro tío de estos Tú, chaval Sígueme Tú eres... Winston A ver, Winston Te voy a explicar, ¿vale? Sígueme Tú y yo vamos a tener faena para años Espera No, pero Winston No le pegues No le pegues, tío Si les pegas no te tradean Ah, ah Y más si le metes un hachazo Y le quitas la mitad de la vida Ah, pues sí que lo hacen Pero no les pegues Ah, no, no, no les pego No les pego Quita, 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 quita Quita de ahí Que lo voy a poner, coño Es que no me deja Pues tal vez está muy cerca Me cago una puta Winston, le echa para atrás Ala Pues sí que queda feo, ¿eh? Ya Pero esto no está hecho para ser bonito Va, siguiente Siguiente Tráeme otro A ver, eh... Tú Tú quién eres Da igual Si vas a acabar como todos Clementina Ven aquí, Clementina No Empújala Deja, pegarte otro hachazo No le pegues un hachazo No, pero Dame un hacha 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 Dame un hacho Que les pegas Luego te la devuelvo Anda, si ya he tenido un hacha Vale, toma tu hacha Vale Venga, adelante, José Sí, sí, ya, ya, ya Dile que te siga Vale, quieto, quieto, quieto No avances tanto Que avances mucho No, eso no sirve así No Espera Te tienes que estar más quieto Solo uno para atrás Solo uno Vale, ahora otro más Vale, quieto, quieto Mira, ¿ves el palo? No Te lo voy a meter por el coño A ver, vamos a intentar sin esto ¿Qué? No Empújala, empújala, empújala Te estoy empujando con el palo Y no precisamente Le saca información A ver Eso te iba a decir O sea, pégale un puñetazo ya No me jodas A ver, siguiente Eh, tú eres ¿Quién eres tú? Uy Carter No me queda Ay, Carter Carter y Briggs Carter y Briggs ¿Por qué me de...? Ay, me he equivocado ¿Por qué me das madera? Si ya tengo ¡Más madera! Pero si no puedo cogerla Vale, va Este es mi hombre, ¿eh? Ven conmigo, Carter ¡Eh! Con este menos Carter, que te pego un puñetazo ¡No! Ni se te ocurra pegarle a Carter, ¿eh? Te hago un barraquil Madre mía, te hago un barraquil Carter es mío, ¿eh? Carter no me lo toques Así, así, así Ya está, ya está Siguiente No, pero ahí no Ahí no Tío, tío, tío ¿No te lo quieres? Aquí Aquí Mira que podríamos hacer cosas bonitas Como un mercado y tal Pero en cada cambio Hacemos esta basura Es que esto no es un destino Mejor que un gulag Acabas de un destino Aquí A ver Tú eres... Esto no es mejor que un gulag Tú eres Karin Karin, te voy a explicar Tu nueva vida Tu nueva vida Hasta que mueras Vale, quita de ahí Quita de ahí ¿Ya? Sí Mmm Ahí Niña Está para allá Pica Sí, pícame esto ¿Qué? ¿Les has estado ¿Dios? Ah, sí Sí, está todo dentro La única que ha aparecido es esta Pero esa dejará Porque esa siempre está dando vueltas Bueno, vamos a dormir Ya hemos dormido Vamos a seguir No hay tiempo para gastar en esta mierda Siguiente, va Nos queda solo este hombre Sígueme Venga, tú eras Arturo ¡Eh! Se parece a mi Arturito Arturo Empújale Ahí va, lo he hecho al revés Bueno, da igual Empújale Y ahora esta la quitamos Y ponemos este Maravilloso Vale, escucha A ver, mi teoría es que los libreros Quita Si a un librero Le tradeo Ocho libros Eh... Vale Escucha Vea por calabazas Escucha Consigue, Josema Escúchame Coge todas tus calabazas Y tráelas Todas ¿Vale? ¿Por qué? Porque las calabazas para nosotros son esmeraldas gratis ¿Por? ¿Por qué? Porque hay uno que nos intercambia ocho calabazas por una esmeralda Y las calabazas no las necesitamos para nada Más que para esto Vale, espera Coge tus libros Coge tus libros Yo pillo las calabazas ¿Qué? Te vas a reír Jope ¿Qué quieres ahora? No, tú haz TTP Me cago en la leche ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues porque no les he puesto Quédate aquí Ah, pues muy bien Eres un maldito genio No, hay uno que sí Creo Otro que no Otro que no Otro que no Otro que no Pero tío Bueno, esto es tu problema ahora Tú lo has cagado Tú lo has solucionado Vaya por... No puedo solo Joder Un pequeño corte... Vale, continuamos Ya hemos solucionado El pequeño percance Qué asco Tu mundo de pollos Está como... Como vacío ¿Qué? Como vacío ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo, Josema? Están como... No, no, no No me gusta hablar del tema Como vacío He tenido que hacer una criba Ya, porque si no Podríamos entrar Maldito servidor No nos dejaba entrar Hasta que nos hemos puesto A matar pollos Era un problema, ¿verdad? Bueno Por otro lado Tenemos ahora al menos Un montón de comida De pollo No me lo recuerdes Prácticamente infinita De la cual tú también has catado No, no he comido pollo aún Ah No podría mirar a mi padre a la cara Tu padre está muerto Colgado en tu... O sea, tú le dices eso A tu padre verdadero A tu padre biológico Que de mayor le vas a tener ahí colgado Y se parte el culo, cabrón Y no sé yo qué gracia le haría Ay, señor Pues no me partiría yo el culo Diciéndole Papá, te voy a col... Y se cao, ¿no? Así, tal cual Te voy a coger Y te voy a poner con los... Como el orso Y está así con las manos Bueno, si alguien se lo pregunta Estoy cogiendo calabazas Para tradearlas Porque básicamente son... ¿Pero las estás cogiendo todas? Sí Si tengo 50 Pues dámelas Porque tú sabes que las calabazas Siguen creciendo Aunque las quite, ¿no? Que no cambia para... ¿No ves que el tallo sigue ahí? Sí, sí que lo sabía Te las has dejado una Te has dejado dos No, porque es que están volviendo a crecer No es que me las he dejado Es que crecen así de rápido ¿Ves? Y hay tres más Dame las calabazas, por favor Todas, 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 todas ¡No! Paso de ti En cuanto te pones un poco pesado Yo pierdo la paciencia contigo A ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver ¿Dónde está el ciudadano ese? ¿Qué ciudadano? ¿Ciudadano Cain? ¿Qué ciudadano? No te calles Vale Este cambia ocho libros por una esmeralda Y once esmeraldas Por una brújula No queremos la brújula Pero ¿Tienes hilo? Pues trae también el hilo Y el trigo Y es que... Y la comida Es que podríamos traer un montón de cosas ¿Cuál es el del...? Aquí, el de las calabazas eres tú Vale, dame las esmeraldas ¿Estás contento? Uy, qué raro En teoría En teoría Si les pones contentos Desbloquean nuevos tradeos A no ser A no ser que este mod Funcione distinto En tal caso En tal caso No nos vale ninguno No nos vale ninguno A ver Pues sí Porque no parece que A lo mejor va diferente A lo mejor tenemos que hacernos su amigo Escúchame Esto te va a hacer volar la cabeza Creo No me pienso agachar para... Creo Que tenemos Que ser su amigo A ver Hola Voy a hablar contigo Hola ¿Quieres ser mi amigo? Le ha gustado Me llamo Ángel ¿Te gusta? A mí también Tócamela Se ha acabado Sí Me gusta poner voz de dibujo animado Mientras ha quedado bien, ¿eh? Ay Me cago en la puta La... ¿En serio? Todavía ¿Qué tirón me ha pegado? Uff ¿No ves que no me muevo? No No sé No No sube esto, ¿eh? No Ya Me parece que es más útil Que... Yo esto creo que no va así A ver si consigo 100 de amistad con él ¡Madre mía! ¿Qué has hecho, loca? ¿Has hecho de qué? No sé Que ha cogido Ha pegado un salto Y se ha matado casi Jope Esto no le ha hecho gracia ¿Qué le has hecho? ¿Un chiste negro? Esto sí que le ha hecho gracia Esto sí que le ha hecho gracia Ahí va Ángel Hacen casas diferentes Esto no le ha hecho gracia Esto no le ha hecho gracia Ya no le está haciendo gracia Ya se está cansando de mí Me cago en la leche, tío No sé cómo hacer Sin regalarle diamantes Escúchame Vamos a dormir Ángel, no Escúchame Vamos a dormir No Vamos a dormir Vale Hasta ahí sí ¿En serio? ¿La chica esa quiere comida? ¿Si la hemos dado comida? No doques ni un puto diamante Para los putos aldeanos Oh, es verdad Es mucho mejor usarlos para palas Más utilidad tienen Que los jodidos aldeanos No Si se hace nuestro amigo Lo podemos A lo mejor nos Oh, oh, oh Otra opción Para que Para que todos suban De cien de cariño Automáticamente ¿Qué? Es que Es que alguien Es que alguien se convierta en rey Dios A todo esto A todo esto Josema ¿Tú sabes Para qué estamos haciendo Todo esto? ¿Todo esto? Sí Todo esto ¿Sabes Para qué lo estamos haciendo? Porque A mí se me ha olvidado Supongo que será Para conseguir más radio No No No, no Para eso ¿Para qué coño era? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, no, no ¿Pero qué tradeo final queríamos? Porque yo no me acuerdo No lo sé Este tío se está enfadando conmigo Cada vez que hablo con él, tío No, en serio En serio Está bajando todo el rato Es que no sé cómo hacer Que esta gente Antes era muy fácil Antes Antes era muy fácil Ahora, ¿no? No sé No tienes un don de gente Muy bueno Ya, claro Díselo a mi serie En la que me casé Con una chica enseguida Ya Te voy a ser sincero Le pagué Para hacerse En una serie Tú no tenías Minecraft En aquel momento No, no, no No hagas eso No, no Que está decoración, tío Pero No, no sé En teoría Los aldeanos del Minecraft Normal Si les haces tradeos Pues Acaban Sacando Sacando Ahora sí que tiene pinta De gulag esto Me cago en la puta Acaban sacando otros Pero Habéis salido De un gulag De puta madre A esto Yo no os digo nada Yo creo que algo En esta serie No va bien Tú Presidente Hay algo en esta serie Que tiene que cambiar Voy a producir Pollos Que me apetece Vale Yo voy a ver Si quiere algo La minera Y Y no sé Ya está Por ejemplo Nada Tiene Joder Uy Que he hecho con las esmeraldas ¿Tú tienes esmeraldas? No tengo ni una jodida esmeralda ¿En serio he gastado tantas esmeraldas? Bueno He gastado un montón de esmeraldas No sé en qué Pero bueno Ah, vale Todo esto era para lo de reparación Para ponerse las alas Pero claro Si los aldeanos son del Comsalive Quizá no funcione Me cago en Cell ¿Qué ha hecho? Dejar toda su mierda En el cofre de los pollos Típico de Cell Vamos a ver si esta chica Quería algo Creo Me suena haber dicho Que esta chica había pedido algo ¿Queréis follar pollos? Conseguidme Vale Próximamente haré una trampa De Experiencia Para los Aldeanitos Esta chica quiere algo Quiere algo Porque no estás trabajando Y cuando no trabajas Que quiere algo Pero no sé qué es Ah Una Una de esas Ah, vale ¿Para qué quieres tú? ¿Una de esas, niña? ¿Con qué? ¿Estás a...? Con la... Eso ha sonado muy rick Con la minera Me voy a poner celoso, eh ¿Por qué? O sea, primero Primero ¿Es Yominis el que te engaña Y ahora soy yo? Sí Madre mía, Yominis Vale, era eso lo que quería No sé para qué quiere ella Para hacer otro piso Para hacer un... Hola, qué lista es ¿El qué? Pero lo voy a dar más Porque se ve que es idiota Que la chica esta quiere slabs Para ir haciendo pisos ¿Slabs de qué? De madera De... Oac ¿De piedra? No, de Oac Madre mía Porque va haciendo pisos Para que nosotros también Podamos bajar a la mina ¿Cualquier madera? No Tiene que ser una específica De Oac ¿Cuál? Oac De Abeto Abeto No sé lo que es Oac No, creo que Oac es Roble Eh... De jungla De Abeto Roble Roble oscuro No, Roble normal Encima es que chita la hija de la... Vale Bueno, pues parece ser que quiere un montón, eh Ya, ya Sí, sí No, no, no En serio Parece ser que esta mujer Quiere un montón de esa cosa Dale slabs ¿Qué haces? No, ahí no, ahí no Ahí no Ahí ya directamente Inventario ¿Cuántas le has dado? ¡Hala! Así me gusta Pues esa No, no, no Esa Es básicamente lo que necesita Mira, baja un momento ¿Ha visto lo que hace? A ver ¿Uno de... ¡What?! ¡Mi cago en Dios! Ahora quiere una valla de OAC ¿Tienes una valla de OAC? Sí, en el culo A ver La estructura está bien Le falta Talle Pero... Bueno, es un trabajo chapucilla Pero... No está nada mal ¿Cómo eres tan...? O sea Si no tienes ni idea Lo que está haciendo Yo soy minero, tío Ya Tú lo vas a hacer Tú eres un fantasma Te calles El señor Ligón ¿Qué ha dicho que quería? Una... Una valla, ¿no? Bueno ¡Está matado! ¡Está matado! Es que no me acordaba Que no tenía las litras ¡Ah! ¡Hombre! Yo creo que eso sí que lo podemos coger en creativo, eh Lo de... El encantamiento ese La estrellita... ¡Ah! No, si perdemos todos los niveles Lo cogemos de... ¿Con culpa de quién habrá sido? Nada Gastamos esos niveles Y nos coge... ¿En serio? ¿Vas a hacer esto con cada piso, loco? Pero tú sabes La de madera que nos va a gastar la niña esta A ver Me cago en la leche La de madera que nos va a gastar Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer Plantar árboles Si ya... No, si ya Desde luego Vamos a plantar un montón de árboles Bueno, vamos a hacer... Vamos a jugar un poco... Fuera de cámaras ¿Vale? Y vamos a hacer cosas Cosas diversas ¡Mira, Josema! ¡Josema! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Porque soy de cuartos! Vamos a hacer cosas diversas Como por ejemplo una trampa de experiencia Y más cosas Darle madera, madera infinita Exacto ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Venga! ¡Agur!